Podríamos controlar el clima. Es una idea muy inquietante, Dr. Briggs. Sí, esa es la idea. Una fiesta que nos enorgullezca. Una fiesta a la que la gente de verdad venga. La acción y humor nos acompañan a todos esta semana en Cinema on TV. El sábado, Dale Midkiff, Michael Aronside y Wendy Carter protagonizan el film Alerta Máxima. Un cometa pasa cerca del planeta Tierra y causa una tormenta catastrófica. La única esperanza de todos es un equipo de doctores y militares que tienen un arma secreta que controle el tiempo. Es virtualmente indetectable incluso para nuestros telescopios. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué información tenemos? Calculo que tocará la atmósfera en una hora. Y el domingo, Ryan Reynolds y Tara Reid protagonizan la alocada producción Fiesta Salvaje. El chico más popular de la universidad se las ingenia siempre para hacerse notar y ser el centro de la atención. Pero una hermosa chica lo hace reflexionar sobre sus temores. ¿Qué dices? Van sigue en la escuela y seguirá por toda la década. Cinema on TV. Sábados y domingos a las 12 meridiano. Y solo en On TV. Ckick Monti. Música コefto Aaspuny. Tragtaam. C repito a las 12 meridiano. El chico másışك. Espiritu Aaspuny. Música Música Mari Música 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 Gracias por ver el video.